Este año vamos a nuestro propio club, que se llama Fitbit, que invitamos a un nuevo estudiante de noveno, de diez, para enseñarles cómo es toda esta magia. Dicen que si le das a un hombre un pescado, comerá un día, pero si lo enseñas a pescar, comerá toda la vida. En ocasiones, las personas no saben aprovechar lo que tienen a la mano. Sin embargo, esa no es la realidad de Filmisque, el equipo de producción de cine de la Escuela Superior, Elena de Gracia. Bueno, nosotros somos estudiantes de la Escuela Superior, que cada año nos dedicamos a producir nuestro propio colímetro. Y nos llevamos a escuelas. Para los jóvenes de Filmisque, es de suma importancia el concientizar al público de los problemas sociales que se enfrentan en la actualidad. Este es un aspecto que se ve reflejado en todas sus producciones. Es así como su corto ¿Quién Soy? alcanzó el éxito. Ese corto ¿Quién se trataba de la lucha de un niño adolescente, normal, de aceptar quién es? En este caso, es el que es el que es. ¿Qué pensaría, mami, cuando se entere? ¿Quién se trataba de Built couple? ¿Ah? Te rompiera el corazón... Este quien eres, ¿Ah? No, 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 no puede ser así, no puede ser así. Es que a nosotros nos gustan los temas como que controversiales, que como que impacten, pero a la misma vez lleven un mensaje, bueno, y sí, nos gusta que la gente como que vea tu trabajo como algo más duro. Que nos lleven un mensaje positivo a pesar de la tragedia y todo lo que hay. Este año también estamos con un tema bastante fuerte, pero es un tema más relajado. La atención mediática que han recibido es otra prueba de lo lejos que han llegado gracias a sus esfuerzos y su trabajo en equipo, ya que han sido entrevistados en radio, televisión y han presentado sus cortometrajes en muchas partes de la isla. Estos jóvenes no se desmotivan por la falta de recursos, sino que utilizan lo que tienen a su alcance para dar a conocer su talento, ya que no es la cámara quien hace el cineasta, sino la idea y la ejecución detrás de la imagen. ¿Qué recursos piensan que les hace falta? ¿Qué recursos piensan que les hace falta? ¿Qué recursos piensan que les hace falta? ¿Ustedes creen que más escuelas deberían tener este tipo de iniciativas? Claro que sí. Sí. Incluso también para que cuando nos vaya una hora que somos estudiantes de cuartos años, ellos como que sigan ese... Eso es lo que vamos a hacer. Exacto. Son buenos recuerdos, pero también a veces son experiencias estresantes. Porque por lo menos en el primer cuento me traje fue bien duro, fue bien difícil y bien puesta arriba. Ya es el mundo que fue más calmado y ahora este tercero está súper feliz como en algo de nosotros. Tengo como que más experiencias, ¿no? Pero siempre, siempre la pasamos bien con todas las veces que hemos grabado y todas las cosas que no hemos pasado. Es mucho trabajo, parece que no se desvela y tanto todo. Te vas a encontrar con un mismo, los de tus mismos maestros, quizás hasta de tus padres que te dicen, mira, pero ya para, ya no sigan con eso, pero si de verdad te gusta, si de verdad es lo que quieres hacer, pues tienes que lograrlo. ¿Y el resultado? Siempre va a ser gratificante. Eso.